De los bailes voluntarios, al reino de taquiladas, chomenas y carnavales, encendiendo el fuego que nunca se amaba. De los bailes voluntarios, al reino de taquiladas, chomenas y carnavales, como una nueva ilusión, que en la distancia aprendí a valorar a mi tierra y su tradición. Como un día en los bailes, para el 94, por mi promoción, un raza que te recuerdo, que guardo hoy dentro de mi corazón. Un sueño volver a mi tierra, de fe, el paisaje, suerte y hoy en día, charla en la luna, cerrando a mi comparsa para el carnaval. Somos Geneche, de Virginia somos lo mejor, que viva Santa Cruz, canto alegre con golpe y amor. Fuerza Geneche, del oriente somos de expresión, mi cuerpo cruela la banda, mi alma se enciende y salta la ilusión, soy esa llama del fuego que nunca se apaga en mi corazón. Fuerza Geneche, del oriente somos de expresión, ¿Cómo olvidar los vestidos para el 24 con mi promoción? Una saña de recuerdo que guardo aquí dentro de mi corazón Sueño volver a mi tierra en el paisaje su orgullo y en mi mar Saldar con mi tierra junto a mi comparsa para el carnaval Somos el Echero, de Virginia somos lo mejor Que viva su gran luz, que viva lo alegre con todo mi amor No saque el Echero, del Oriente somos la impresión Y cuando ruedas bala, mi alma se enciende y salta la ilusión Soy esa llama del fuego que nunca se apaga en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!